Los 5 mejores Funko Pop de Iron Maiden para coleccionar. Me encanta este Funko Pop de Epp con Elliot en la bicicleta. La figura es impresionante, con detalles increíbles en la bici y en la ropa de Elliot, incluso tiene la caja de cartón en la parte trasera. El tamaño es perfecto para exhibir en la estantería, y desde cualquier ángulo es muy llamativo. Además, el material es de alta calidad y se siente resistente. Es un gran regalo para cualquier fanático de la película Epp o para coleccionistas de Funko Pop. Definitivamente lo recomiendo. Me encanta este Funko Pop de Syrax de House of the Dragon. La figura está muy detallada y el dragón tiene un esquema de colores vibrante que lo hace resaltar en cualquier colección. El tamaño es perfecto para exhibir en una estantería o escritorio. Además, la calidad de construcción es excelente, y el precio es razonable en comparación a otros juguetes coleccionables. No puedo esperar para agregar más de la colección House of the Dragon a mi colección. Recomiendo encarecidamente este Funko Pop a cualquier fan de la serie. Como amante de las películas clásicas, no pude resistirme a comprar el Funko Pop Movies, E.T. Fortieth, E.T. Indies Guys. Este muñeco cabezón es la encapsulación perfecta del pequeño extraterrestre que robó nuestros corazones en la película de Steven Spielberg. Lo que más me gusta de este Funko Pop es que representa a E.T. en su momento más hilarante, disfrazado de una niña de Halloween. La atención al detalle es impresionante, y el multicolor hace que este muñeco se destaque en mi colección. Si eres un fanático de E.T. o de la cultura pop en general, este Funko Pop es esencial. Me encanta la figura pop de Iron Maiden Eddie of Seventh Son Novelty Vinyl de Funko. Es una adición imprescindible a mi colección de coleccionables de Iron Maiden. Me encanta el detalle y la calidad del moldeado, y el color cranberry es simplemente impresionante. La figura está bien equilibrada, lo que significa que se mantiene de pie fácilmente en su base. Además, es sorprendentemente resistente, y está hecha de vinilo duradero. Definitivamente recomendaría esta figura a cualquier fan de Iron Maiden o coleccionista de figuras de vinilo cabezonas en general. Soy una fanática de Iron Maiden, y me encanta coleccionar productos relacionados con la banda. Adquirí el Funko Pop Rocks de Eddie de Somewhere in Time, y tuve suerte de obtener la versión Chase, la cual tiene detalles especiales y es muy codiciada en el mundo del coleccionismo. La figura es muy bonita y está muy bien detallada, parece que Eddie salió directamente del álbum. Definitivamente es un objeto que cualquier fan de la banda, y los coleccionistas de Funko Pop debería tener en su colección. Recomendado al 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.